La principal motivación que yo tengo para trabajar en la Función Pública es que estoy sirviendo a la comunidad desde mi puesto como funcionario público. Cuando yo estaba desempleado, unos amigos de periodistas me dijeron, busca y fíjate en el portal Paraguay Concurso, hay muchas opciones. Yo les digo que por mi experiencia es posible acceder a un cargo público de manera a que se vean tus méritos, tus estudios y tu dedicación por progresar como persona, como profesional. Son muchos años de preparación que uno tiene en la universidad y poder hacer realmente un trabajo para lo cual uno se preparó es muy satisfactorio. Cuando me enteré que fui seleccionado, la reacción mía y de mi familia, por supuesto, era de alegría. Podemos ser generadores de cambio y realmente mostrarle a las personas que servimos a la gente, servimos a la comunidad, al país, creciendo como profesionales y que podemos avanzar. A los jóvenes que quieran acceder a la Función Pública, yo les diría que se animen, que no tengan miedo, que se preparen y se presenten a los trabajos que figuran en el portal.